Ya llegó la Navidad Prepárate que ya llegó la Navidad Y el niño nacerá en un portal Pastores y la vieja, hoy le vamos a adorar Prepárate que ya llegó la Navidad Y el niño nacerá en un portal Pastores y la vieja, hoy le vamos a adorar Ya llegó la Navidad Prepárate que ya llegó la Navidad Y el niño nacerá en un portal Pastores y la vieja, hoy le vamos a adorar Con alegría y sin pausa Todos vamos al portal Y María nos espera Y el niño se dormirá Cantemos todos alegres Cantemos cada vez más Que se entere todo el mundo Que llegó la Navidad Unos amos del Oriente El camino no está ya Una estrella de este cielo Al portal es guiará Al portal es guiará Yo también quiero ir a volar a mostrarle A mostrarle mi amistad Y si el niño llora, mis amigos cantarán Mis amigos cantarán Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Prepárate que ya llegó la Navidad Y el niño nacerá en un portal Pastores y la vieja, hoy le vamos a adorar Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Prepárate que ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Y el niño nacerá en un portal Pastores y la vieja, hoy le vamos a adorar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!